Un tiempo de bajo perfil, Santi Maratea vuelve al primer plano. Vuelve al primer plano y explica lo que hizo con el dinero recaudado. El último dinero recaudado que sirvió para pagar una deuda de Independiente con Boca. Lo explica él, fíjate. Pero acá estoy de vuelta, así que presten atención la gente de Independiente. Lo primero que les quiero contar es, como ya les dije, pagamos una deuda que tenía Independiente y les voy a contar por qué, cuál y cómo. ¿Cómo? Ok. Vieron que estábamos juntando plata para pagar la primera cuota de la deuda con el América de México que se paga en noviembre. Son aproximadamente 700 mil dólares y nosotros íbamos juntando como 300 mil. Teníamos 90 millones de pesos en Mercado Pago. Ahora, el peso se devalúa y de acá a noviembre va a ser mucha menos plata. Entonces, lo que hicimos fue llamar al América de México y decirle, hola, ¿te podemos ir pagando lo que tenemos? Así no se nos devalúa la moneda. Y la América de México nos dijo, no. Y nosotros como, como que no. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, como repaso por si se perdieron, había que buscar una deuda que tenga Independiente que sea en dólares y se pueda pagar en pesos. O que sea en pesos. Pero la mayoría de las deudas obviamente son en dólares. Lo primero que pensamos en que podíamos pagar son los gastos del fideicomiso. Los gastos del fideicomiso se pagan al dólar MEP. Abogados, contadores, auditores, yo como fiduciario, todo es al dólar MEP. Entonces, si vos lo pagás antes, ahorrás más plata en un país con devaluación. Pero yo no quería pagar solamente los gastos del fideicomiso porque siento que quedaba medio mal. Entonces, seguimos buscando alguna deuda que podamos pagar, que nos alcance la plata, sea en dólares y se pueda pagar en pesos. Y ahí apareció la deuda de Pablo Pérez. Una deuda para Boca que tenía Independiente por Pablo Pérez de 105 mil dólares, si no me equivoco. Pago entonces, 105 mil dólares de la deuda que Independiente tenía con Boca por Pablo Pérez y 50 mil dólares aproximadamente de gastos del fideicomiso. Era el dinero juntado y él lo explicó tan claramente. Se devaluaban los pesos. De alguna manera tenía que pagar para dejar de perder dinero, de perder plata en dólares, que es la mayoría de la deuda que tiene Independiente. Hablando del rojo, siguen los problemas. Hoy a las 7 de la tarde, una marcha a la sede del club pidiendo explicaciones. ¿Qué hicieron con el dinero de Barreto? Pidiéndole a los dirigentes, le van a pedir a los dirigentes, que no tengan tiempo, que se vayan. Y en las próximas horas o en los próximos días, seguramente Grindetti dará un paso al costado pidiendo una licencia para dedicarse de lleno a la campaña para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires.